Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury comentando, como ya sabéis estamos en GTA V Online y vengo a traer un efecto bastante bueno que Rockstar ya nos avisó que iba a entrar cuando viniera la nieve y os lo voy a enseñar, ¿vale? Como estáis viendo, la localización es esta, arriba en Paleto Vice tenemos que venir para ver este efecto óptico que se produce a las 9 de la noche De mientras voy a enseñaros la información oficial que Rockstar nos dio, que dice Efecto Cielo Rojo Esto significa que los jugadores de la actual generación verán un brillo rojo anaranjado brillante en el cielo mientras que la nieve está cayendo Esto es algo que vemos en la vida real Mientras que la nieve está cayendo debido a la reflexión y otros factores científicos Es decir, que lo que vamos a hacer es ver como se pone el cielo rojo durante un tiempo limitado en una hora exacta, ¿vale? Y serían a las 9 de la noche Os lo voy a enseñar ahora, como estáis viendo el reloj, a las 9 en punto aparecerá un efecto óptico en la pantalla Y tenéis que venir a la localización donde os he enseñado y estará en Paleto Vice, ¿vale? Será siempre a las 9 de la noche A las 9 de la noche, 0-0, ¿vale? No a las 9 y 5, a las 9 y 10 Como estáis viendo, aparece chavales Si le apuntáis, desaparece Pero lo que hace es que el sol se esconde y lo que sería es como un efecto solar, ¿vale? Efecto cielo rojo que es lo que dicen en la página oficial de Rockstar Que es lo que iban a traer con la nieve La verdad que es un misterio bastante bonito de que nos digan estos Rockstar para que podamos venir a verlos Porque la verdad cuando yo he estado mirándolo me ha impresionado muchísimo cuando he visto que ha aparecido Esos rayos de sol rojo y la verdad que es bastante guay verlo, ¿vale? Os lo enseño en el vídeo para que podáis venir a verlo también a la misma localización Aparece a las 9 de la noche, os dejaré la noticia oficial también en la descripción por si le queréis dar un vistacito Es en inglés, pero bueno, como estáis viendo os enseño la ubicación Os enseño la hora y no creáis que ya ha desaparecido, ¿no? Vale, cuando lo que estamos haciendo es disparando Ahora cuando se meneáis, ¿vale? Como estáis viendo se meneáis un poquito hacia los lados Y todavía aparece esos rayos del sol Y aparece ese efecto cielo rojo Lo único que tenemos que hacer es menearnos un poquito Y la verdad que está bastante bien Una vez que está nevando vemos todo el cielo rojo Bueno, no todo, una parte del cielo se ve rojo Y la verdad que mola bastante Lo dijo Rockstar No nos dieron la ubicación, ¿vale? Nos dijeron que sería un efecto de cielo rojo Y esto significa que los jugadores de la actual generación verán un brillo rojo Anaranjado, brillante en el cielo Mientras que la Navidad está cayendo Y la verdad que ya con los copos de nieve cayendo Tenemos nieve GTA 5 Van a meter mañana supuestamente nuevas cositas Mañana día 25 No olvidaros de mirar el inventario para todas las plataformas, ¿vale? Porque nos van a regalar cositas Rockstar Así que si eres de Playstation 3 Xbox One Xbox 360 O Playstation 4 Mira tu inventario Porque mañana día 25 Tendremos nuevos regalitos En nuestro inventario Ya que Rockstar está de buena fe Y nos van a regalar cositas Para ver el cielo Anaranjado Que es como le llaman ellos No rojo, anaranjado Lo que tenéis que hacer Venir a la ubicación de Palito Bay Donde os he enseñado Y simplemente esperar a las 9 de la noche Y mirar hacia el cielo, ¿vale? Un saludo a todos Muchísimas gracias por echar ahí día a día Espero que os haya gustado el vídeo Espero que paséis buenas, buenas, felices Fiechas Feliz Navidad Y próspero año nuevo Adiós Adiós Adiós